hola chicos vamos a hacer un vídeo sobre las capas neutras cómo hago una capa neutra para qué podría utilizar una capa neutra así que aquí tenemos una imagen donde vamos a hacer ciertas voy a hacer tres aplicaciones que pueda realizar con capas neutras es una manera de proteger también en tu imagen mira otro trabajo en la capa neutra la puedo hacer así primero voy aquí el panel capas y le digo nueva capa y le pongo a ver acá un nombre que quiera esto ya es algo muy personal capa neutra 1 le pongo ok ponerlo en mayúsculas capa neutra 1 le digo antes de decir lo que hay aquí muy abajo vas a ver que dice no hay ningún color para el modo normal así que voy a poner aquí luz suave le pones luz suave y le pone rellenar de un color neutro para luz suave 50% gris una capa neutra una capa de 50% de gris le digo ok y ahí está la capa neutra y está automáticamente en luz suave viste como está en luz suave pues no pasa no afecta en nada la capa anterior si le pongo normal va a estar gris viste listo si le pongo luz suave pues es transparente en luz suave es transparente así como las capas blancas así como las capas blancas pinto blanco y es transparente con multiplicar y así como las capas negras la invertido control y las capas negras con trama son transparentes igual no entonces la capa neutra es transparente con luz suave listo las capas negras son transparentes con trama las capas blancas son transparentes con multiplicar las capas neutras son transparentes con luz suave lo tengo ahí es una manera de hacerlo otra forma de hacerlo es que si quieres hacer un atajo de teclado es lo mismo presiona la tecla al la tecla al option en macintosh un clic en el iconito de capa nueva al costar el tacho basura al clip es lo mismo le pongo acá luz suave le marco esta opción y acá le pongo capa neutra capa neutra 2 por ejemplo le digo que está otra manera otra manera de hacerlo es esta que hay una capa normal hago una capa normal hago una capa normal una capa simple transparente me voy al menú edición y en menú edición le voy a rellenar y aquí dice contenido y acá le pongo 50% de gris listo le pongo ok sale gris y tú le pones acá luz suave y a esto le pones capa neutra 3 otra manera de hacerlo es que hagas una capa nueva te vas aquí a tu color frontal un clic aquí a tu color frontal o al color de fondo si quieres color frontal clic aparece el selector de colores y aquí en rgb le pones 128 128 128 ok en rgb es gris le digo ok y la pintas al suprimir esta capa neutra y le pones aquí el uso ave ya está y ésta le pones capa neutra 4 no capa neutra van aquí capa neutra 4 a esta creo que me equivoqué no está ahí está capa neutra 4 de esa manera de las capas neutras cuál de ello debo emplear la que lo quieras cualquiera es la misma todos son iguales o que lo que tú quieras para mí más fácil decirle al que hay aquí y ponerle acá luz suave y ponerle acá rellenar ok listo me lo mismo para mí es la que empleo más fácilmente pero a controlar la cuenta hay muchas formas que ya sabes cómo crear la capa neutra ahora para qué sirve la capa neutra ya viste también te diste cuenta que con luz suave es transparente no ya pero para qué sirve la capa neutra puede tener diferentes usos diferentes usos ok yo voy a emplear tres usos tres usos así que la 4 esta forma la volumina me quedo con 3 ya oculto me voy a la primera ok qué puedo hacer con la capa neutra a ver puedo hacer por ejemplo estoy aquí en la capa neutra y yo yo puedo trabajar directamente aquí aquí quiero puedo trabajar directamente o la capa la duplico control j lo duplico puedo hacerlo ahí pero estoy trabajando sobre los mismos píxeles de la imagen así que una capa neutra reemplazaría eso me voy aquí como es transparente listo si yo en esta capa neutra pinto blanco ok se va a comenzar a notar lo blanco o sea mirar pongo acá negro no blanco arriba yo pinto yo pinto blanco ok ves no es que pinta totalmente blanco sino que como está con luz suave se pinta así como que más es un poquito más suave igual si pinto negro con negro se pone más oscurito viste ok pues ahí hay situaciones no que podría tener en cuenta pero yo voy a aplicar la capa neutra para crear por ejemplo un poco de textura en la piel para no hacerlo directamente aquí lo pongo aquí y pueda tener un acceso o un manejo más independiente siempre busca trabajar de manera más independiente con tus capas para que puedas editarlas cambiarlas transformarlas en el momento que tú quieras sin afectar a la capa original a los píxeles reales para que no tengas que luego hacer todo no si algo pasará pues esa capa neutra la borras y todo no y continuas trabajando normal para ante cualquier cambio ya estoy aquí y le voy a decir primero puedo crear textura de diferentes formas pero yo voy a hacerlo con un filtro a ver estilizar y le pongo por acá a luz suave o perdón hoy el pan aunque hay este filtro de pintura listo pintura de lienzo algo sin pintura no me acuerdo en español pero ahí está en el filtro de estilizar pintura o pintura de pintura al óleo pintura óleo algo así que hay así dice en español y aquí está ya entonces aquí yo tengo por ejemplo estos valores pongo previsualizar y voy creando la textura que quiera un poco más grande ves y me va creando la textura que yo quiero un poquito más un poquito menos por acá le pongo un poco menos más limpieza le pongo por acá menos limpieza por acá un poquito más entonces yo puedo ir controlando esto según lo que yo quiera por acá ves mira ves ahí está voy creando la textura de esta manera un poco menos quizás por aquí un poquito menos por aquí algo más suave por aquí no un poquito más por aquí un poquito más por aquí ya tú vas creándole una textura más o menos que tú consideres por aquí un poquito menos por ahí por aquí un poquito menos por ahí un poquito menos por allá imagínate que le pongo así un poquito más por acá para que lo puedas notar ok para que lo puedas notar ahí está ok los valores tú los controles según la imagen ahí está ves te le quito y esto yo no lo he hecho en la capa original lo he hecho en la capa neutra ok si lo hubiese hecho en la capa original estaría trabajando directamente sobre eso si duplicó la capa también estaría trabajando directamente cero los píxeles cualquier cambio afectaría la opacidad afectaría la otra capa en cambio en este caso listo simplemente voy y si quiero le pongo más suave que no sea tan fuerte listo así que le hago acá por ejemplo una capa una máscara máscara y le invierto control y y latina con el todo negro se oculta pincé el blanco arriba y comienzo a recuperar la textura pues en el lado que yo quiera donde quiero que haya más ves si yo le aplico aquí a un rostro pues podrías aplicarle a cualquier otra cosa no cualquier otra cualquier otra imagen que quieras y pongo por acá y pongo por acá y voy jugando y voy recuperando la textura pues donde yo quiero que haya textura nada más por aquí imagínate voy a hacerlo por aquí nomás pongo por acá un poco de textura listo cuidándome un poco por aquí y voy por acá y voy por acá y pongo textura tengo que lo hago así rápido más para que te des cuenta pero tú en la vida real tienes los cuidados y luego aquí con blanquito pues le quito un poquito aquí un poquito aquí no y por acá también con blanco arriba pues recupero acá pero aquí lo pongo por aquí ya y pues que si me parece que es mucho pues tengo la libertad de irme a la capa y le bajo pues la opacidad bajo la opacidad ves y me aparece un poquito de textura en la capa neutra si por qué motivo no la quieren la quitas y por qué motivo quieren más le aumenta la opacidad ok entonces si por qué motivo quieres ponerle otro modo de fusión le puedes poner otro modo de fusión ok pero lo suave la idea para que funcione de esa manera de esa manera ya no trabaja sobre es una manera de hacerlo no es que tienes que hacerlo así no no es la idea no es no es obligado tienes que hacerlo así no es una opción que te da photoshop a través de la capa neutra para que trabajes en una capa que no tenga nada que ver con los píxeles originales de la imagen es una opción nada más tú eliges ok si te gustaría trabajar ahí pero te puede ofrecer te puede dar esa garantía o que esa ese beneficio de no trabajar sobre los mismos píxeles sino sobre una capa gris entonces otro uso de de las capas neutras este sí es muy importante yo creo que este sí es muy importante este sí es muy bueno pero bueno te va a ayudar mucho yo quiero intensificar potenciar incrementar resaltar las iluminaciones listo en estos casos también puedo trabajar con una capa neutra voy a irme a esta capa voy a trabajar con la herramienta de dos hamburgues es decir sobre exponer dos en inglés su exponer bur en inglés dos hamburgues la primera clara y la segunda oscurece voy a sobre exponer y voy a ponerle acá 30 puede ser más no hay problema voy a ponerle un poco más para que lo puedas ver ya pero de 30 para abajo creo que está 30 voy a dejarlo ya en 30 medio tonos voy aquí y voy a aclarar acá ok y te dije a que si pinta blanco se pone más claro si pinta negro se pone más oscuro no no negro ni blanco pero si más claro más oscuro y con estas herramientas voy a hacer eso como está clara voy a irme por aquí y voy a aclarar voy a aclarar voy a aclarar y mira voy a ocultar esto porque te puedo dar cuenta mira estoy aclarando viste mira estoy aclarando estoy aclarando aclara listo aclara el gris aclara el gris al aclarar el gris al aclarar el gris esto voy a ocultarle un toque al aclarar el gris pues aclarar es como pintar blanco entonces comienza a aclararse esa parte voy aquí y aclaro también esta parte de aquí ok es como que estuviese pintando blanco pero realmente no estás pintando estás aclarando listo ahí está está que afecta directamente al color que se encuentra debajo ahí está ya lo aclaré voy por aquí a ver más pequeñito y voy por aquí y voy por aquí y voy por aquí y voy por aquí y ahí aclaré el ojo por ejemplo mira le quito esto es para los ojos listo así como aclaro también puedo oscurecer me voy a la otra sub exponer medios tonos 50 no 30 esto puede ser mucho menos pero bueno en 30 un toque y con esto voy a oscurecer entonces si paso por acá oscurece 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 ok pero yo voy a oscurecer aquí poquito por aquí un poquito por aquí poquito por aquí un poquito por acá listo y en esta capa mira por ejemplo puedo hacer esto ahora si yo quiero hago otra capa nueva otra capa neutra ok porque o sea en una capa neutra claro y en otra capa neutra oscurezco puedo hacer eso o todo en la misma capa y yo te sugiero según la delicadeza o la particularidad del trabajo pues que lo hagas lo que aclares en una capa neutra y lo que oscurece es en otra capa neutra ok pero ahorita voy a hacer una sola capa ahora por ejemplo yo voy a hacer ahorita yo acá tengo otra capa y en esta capa voy a ver el tema de los alrededor de los ojos esto es la parte interna de los ojos y en esta capa voy a decirle un poco más grande la parte externa de los ojos por acá oscurezco si oscureciendo por acá oscurezco un poquito por acá esa parte la parte de los ojos la ceja oscurezco por acá oscurezco por acá oscurezco ok por acá oscurezco así listo entonces esta capa me ha servido para oscurecer antes ahora viste como cambia y no he trabajado en la capa de los píxeles originales he trabajado en una capa neutra lo mismo acá voy a hacer una capa neutra nueva no te olvides tecla option o al un clic aquí más le pongo luz suave le marco esto le digo ok listo te acuerdas que al principio boté una no debía haberla dejado pero bueno lo hago otra vez ahí está y voy a hacer lo mismo acá voy a aclarar y le pongo por aquí más grande y aquí más clarito por aquí más pequeño y por acá voy pasando así y va pasando por aquí mientras más pasa pues más aclara ok y por acá le pongo más grandecito y aclaro por aquí y por acá aclaro aquí también aclaro por aquí ahí voy viendo ahí está por acá también aclaro aclaro un poquito por aquí listo un poquito por acá más pequeño y aclaro aquí aclaro por aquí aclaro por aquí un poquito más un poquito más por aquí un poquito más por aquí listo por aquí un poquito por acá un poquito aclaro por acá también aclaro un poquito aclaro es de poquito o sea no es que tienes que hacerlo bastante no es poquito así de poquito tienes que ir haciendo ya le pones quizás más chiquita y con más chiquito hace un toque aquí o en otra capa si quieres o aquí unita viste ahí unita y por acá un poquito y por acá un poquito más por aquí por aquí también ves un poquito por aquí y va pasando por aquí por los labios pues que este vídeo no es de iluminaciones no si no aplicaríamos diferentes técnicas el vídeo es sobre capas neutras nada más y pongo por aquí ahí está y luego hago otra capa al clic por acá o una nueva capa le digo luz suave rellenar ok listo y ahora voy a oscurecer el mismo propósito el mismo propósito de la capa neutra voy a oscurecer llenando los ojos un poco más grande y oscurezco por ejemplo esta parte y oscurezco esta parte para darle más profundidad y también acá oscurezco esta parte y oscurezco acá esta parte por ejemplo ves voy a oscurecer esta parte así despacito con valores pequeños y es muy fuerte le bajas acá ¿no? suave nomás por aquí ves por aquí aumenta su barba un poquito más por aquí por aquí ves por aquí por acá por su frente otra también por acá clic 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 oscurez un poquito acá dos pasaditas acá una acá dos pasaditas y por acá una una cosa así va jugando ¿no? va jugando con esto ahí está y por acá pues le ponemos por acá un poquito más ahí está por acá un poquito más por aquí un poquito más por aquí por aquí listo y ahora quiero quitarle esto a ver estoy acá ok con esta de acá control G y voy a ponerle acá por ejemplo iluminación iluminación ok le pongo acá iluminación por ejemplo listo me voy a esta de acá y a esta de aquí también era iluminación ¿no? si ojos y también esta es acá y a esta pues le digo control G voy a agrupar si tengo una sola capa y a esta le digo textura, textura de piel por ejemplo listo entonces ahí a ver voy a ocultar esta de acá voy a ocultar a ver esta iluminación ah viste la diferencia capas neutras ahí está la diferencia ok lo mismo puedo haberlo hecho aquí pero el trabajar en capas neutras me da la oportunidad de poder quitar de poder trabajar de manera independiente cada parte si me equivoco pues esa capa la elimino y la voto o si me equivoco me voy por ejemplo aquí mira me voy a la capa de los ojos a esta del ojo ya me voy a la capa del ojo y como borro ahí mira como borro yo esta parte pongo normal como borro esto para que regrese la normalidad tengo lo en el si lo haces aquí no habría oportunidad tienes que retocar tampón guácala te complicas mucho pero aquí si por el que motivo te dicen no 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 quiero no quiero que haya no quiero que haya eh aquí yo no quiero que haya iluminación pero ya esta hecha de iluminación entonces como haces pues puedes volverlo normal un ratito nada más listo un ratito nada más te vas aquí y le dices mira estás ahí para que te des cuenta voy a ponerle otra vez luz suave listo ahí te vas a esa capa te vas aquí y pones el valor que te dije 128 128 128 ok pincelote y pintas pues aquí estás pintando de gris estás pintando de gris lo que no había lo pinto o sea lo borro pues control z esta parte no y aquí ya tengo esto de acá ok así que cuando quite esto el otro si y el otro no entonces tengo esa oportunidad viste uno si y el otro no tengo esa oportunidad de hacerlo así por regresar a control z 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 ahí está ok ya regresé control z ya regresé ahí está ok listo así que de esa manera puedo trabajarlo recuperarlo editarlo cambiarlo etc esa oportunidad te da la capa neutra otro uso de la capa neutra es que pueda hacer lo siguiente para poner texturas y salvar y no pintar directamente sobre esa capa de pintura en una pared en un piso en un fondo cualquiera mira hago una capa nueva y por un tema de diseño aquí tiene que ir un cuadro ok aquí tiene que ir un cuadro por un tema de diseño aquí tiene que ir un cuadro imaginemos no y voy a ponerle por aquí este cuadro un color rojo le digo ok voy a pintarlo rojo control z ahora voy a hacer una capa neutra nuevamente le digo por acá luz suave rellenar ok listo ahí está ahí está y antes de aplicarle el filtro voy a decirle a esto clic derecho y voy a convertirlo en un objeto inteligente convertirlo en un objeto inteligente ahí está luego de que se convertir en un objeto inteligente recién voy a decirle le voy a decir acá clic derecho le digo crear más que recorte para que se aplique solamente a la capa de abajo ya se recortó sobre el rojo y a esta capa le dices filtro le dices ruido añadir ruido le pones el ruido que quieras imagina yo voy a recontra exagerar listo le voy a recontra exagerar le digo acá gaussiano ok ahí está sólo que se aplica a esto no listo ya entonces después de haber hecho eso le digo filtro desenfocar y le pongo acá gaussiano y le pongo un desenfoque de uno nomás para que reviente un poco el grano y se vea con una texturita ok ahí está una texturita ahí está entonces yo ya aplique el filtro no ahí está sobre la capa neutra no sobre la capa roja no la capa roja está intacta listo yo lo he hecho sobre una capa neutra podría haberlo hecho acá claro que sí directamente puede haber hecho pero si te equivocas y después quieres hacer un cambio pues ya fuiste tenías que otra vez pintar otra vez aplicar el filtro etcétera pero como lo he hecho una capa neutra la puedo ocultar y puedo hacerlo nuevamente pero él igual que el otro no la idea es que aquí como es capa A he tenido la oportunidad de convertir la capa neutra en una capa inteligente un objeto inteligente al filtro le hago doble clic le digo ok y acá le digo que sea menos ok que sea menos le digo ok y el menos yo lo puedo cambiar en el momento que quiera es más si quiero el filtro lo oculto ok si quiero el filtro lo voto o si quiero doble clic como es un filtro inteligente le puedo poner muchísimo más ok y se transforma mucho más viste así que yo puedo jugar con todo eso pues ahí tienes unos usos muy esenciales de las capas neutras así que este vídeo te sirve para saber cómo crear las capas neutras y dónde podría usarlo para qué podría utilizar las capas neutras yo creo que estas tres normalmente la que yo uso mucho 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 más es el tema de la iluminación yo la uso mucho ahí cuando quiero hacer una iluminación rápido oscurecer aclarar algo una capa neutra me ayuda muchísimo porque si me equivoco puedo recuperar, borrar, reconstruir al toque rápido si es mucho pues lo voto y lo hago otra vez y aparte que pesa menos porque no es una capa de muchos píxeles como esta ahí tiene las capas neutras espero que te sirva no olvides suscribirte al canal no olvides presionar la campanita para más vídeos no olvides darte tu like, eso me ayuda mucho ok, comenta y comparte si es que te gusta nos vemos en otro vídeo chau chau, que estés bien chau chau. ¡Gracias!